Y vamos a ir con el resumen en lo que fue la segunda entrada, mi estimado Quique. Sí, ahí donde los Sultanes de Monterrey iniciaban dando sensación de peligro, esa gran atrapada de Marco Guzmán para regalarnos un out. Y colgaba el cero Daniel Flores, de hecho así navegaron los primeros tres episodios con los Sultanes constantemente en la circulación, como lo hicieron en el tercer rollo. Pero pues no pudieron avanzar más allá de la tercera colchoneta. En aquella ocasión el que llegó a los senderos fue Carlos Soto y después murió con esa rola para doble matanza que trabajó Yosmani Guerra, que hoy regresó a los shortstop de los Piratas de Campeche. Ya en el cuarto episodio es donde empieza a destaparse el juego. Por allá el doblete de Sebastián Elizalde, luego una rola complicada, par de rolas hacia las paradas cortas que avanzan al corredor. Y finalmente viene Roberto Valenzuela con este infil hit que traía la carrera número uno, la de la quiniela. En el quinto rollo, todavía ante la serpentina de Daniel Flores, venía ese doblete de parte de Ronnie Rodríguez, iniciaba la tanda bien para los Sultanes de Monterrey, que iban a fabricar un total de tres carreras. Con eso entonces la pizarra se colocaba en favor de los Fantasmas Grises, entonces cuatro carreras por cero. Y iba a marcar el final también de la actuación del abridor de los filibusteros, de Daniel Flores. Aquí vemos otro batazo que con ese concluía el episodio, después de que el daño estaba hecho en el sexto capítulo. Venía otra vez el equipo visitante con ese hit, iniciando entonces la tanda. Luego seguía otro imparable y los batazos que por todos lados se iban repartiendo y se armó otro rally, también de tres carreras, que entonces colocaba de frente a los Sultanes de Monterrey siete carreras por cero. En la séptima volvieron a timbrar, ahora en una ocasión con sencillo de Ronnie Rodríguez, luego otro de Carlos Soto, y finalmente venía timbrando la carrera número ocho para los Sultanes, mientras que los piratas fueron totalmente dominados por la serpentina J.C. Ramírez. Ya en el noveno rollo pusieron números definitivos con el cuadrangular de Ronnie Rodríguez, ese que se iba por todo el jardín izquierdo, y con ello la pizarra final quedaba en definitiva nueve carreras por cero. Ahí ya trabajaba el picheo de Demetrio Gutiérrez para sacar los últimos outs, y lo mismo sucedía con los piratas de Campeche.